Música Matrero es un legendario velero argentino que hace ya más de 5 décadas es protagonista en las regatas tanto en el Río de la Plata como en el Atlántico y también en el Mediterráneo. Nació en el tablero de Germán Frers en el año 1970 y hoy está impecable. Navegamos en él y nos metemos en su impresionante historia. Mirá. Amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos a bordo de Matrero, un velero con muchísima historia diseñado por Germán Frers en el año 1971, ¿puede ser? En el 70 se votó, fue el primer dibujo de Germán Frers, este barco. Él venía de trabajar en Estados Unidos en el estudio de Sparkman y Stephens, que era el estudio número uno del mundo. Y cuando vino a Argentina, el primero que le encargó un barco fue Stanislav y bueno, así salió el Matrero, lo terminó en tiempo récord y lo llevaron a correr a Europa. ¿Cómo le fue en esa competencia? Le fue bien y causó una sensación grande, era un diseño novedoso para la época y a partir de ahí empezó la carrera de Germán. Realmente fue un diseño muy innovador para su época. Es el día de hoy, que han pasado 50 años y sigue siendo un barco que puede competir de alguna forma defendiéndose y sigue siendo un barco lindo que no ha pasado de moda. Ajá. Que sufrió varias restauraciones, ¿no? ¿Modificaciones? Más que restauraciones, lo que ha sufrido son permanentes puestas en valor. O sea, es un barco que ha navegado mucho, que ha corrido mucho, entonces eso genera todo un desgaste en el barco que cada tanto se lo volvía a poner en valor. Pero el barco está hoy hecho de acuerdo a los planos originales, hasta los colores, no se han cambiado colores, ni de interior ni de exterior, está absolutamente original. Pasó por distintos propietarios y ¿cómo llevo a tus manos? Bueno, después de Cocurec, prácticamente ya lo compró Toribio Achaval, Toribio lo tuvo 40 años, corrieron exitosamente por todos lados. Y bueno, después en un momento ya se puso grande, lo quiso vender, ahí aparecí yo y bueno... ¿No tenías visto el barco? Era... ¿Lo tenías acá? Acá de chico. O sea, mi imagen de barco lindo era el matrero. Era o comprar el matrero o no comprar nada. Y bueno, después que se lo compramos, lo sometimos al barco a una refacción grande, pero más que... no le hicimos nada nuevo, sino volvimos a revisar que todo estuviera bien, se le bajó quillote, timón, etcétera, se le cambió el mástil. Se le hizo todo como para asegurarnos que el barco estaba totalmente seguro y competitivo para la nueva etapa. Y bueno, la empezamos hace un año, con unas regatas a buceo, después ya vino regata Punta del Este, regata Río, era una asignatura pendiente que el barco había corrido por todo el mundo, había ganado regatas por todos lados, pero nunca había tenido la suerte de ganar la regata Río, nosotros lo pudimos hacer. ¿Pero qué te parece si le contamos a la gente más o menos las características generales que tiene el barco? Es el típico 50 pies de la clase IOR, o sea que es un barco de 15 metros de eslora, y tiene un calado que es necesario para que el barco navegue bien, pero para el Río de la Plata lo hace a veces un poco incómodo, que es de 2 metros 40. ¿Qué te parece si ingresamos y nos contás cómo está distribuido? Tenés a proa todo lo que es el pañol, donde van las velas, se guardan los cabos, etc. Hacia popa, a cada banda de roperos para guardar los bolsos de la tripulación, después vienen dos cuchetas bajas, dos cuchetas altas, en la zona donde está también la mesa, que siempre está plegada, después viene la cocina de un lado, del otro lado el baño, y atrás el camarote de popa, que son solamente dos cuchetas y la mesa de navegación. Cuando ingresábamos, estábamos subiendo a bordo, es imponente y se nota que no hay nada improvisado acá, está todo en perfecto estado, está todo ordenado, todo es reluciente. Hay una persona que es la que merece todas las medallas del tema, que es Martín Busch, él se encargó hasta del último detalle, te puedo asegurar que nos hizo planos hasta del filete, de la línea, todo con planos, todo es impecable. ¿Qué se siente estar a bordo de un barco con tanta historia, y tan reconocido? Porque me imagino que en el río te deben decir, ¿no? Sí. Sí, es un barco querido, y realmente en eso creo que hay muchísimo que agradecerle a sus dueños anteriores, sobre todo Tobin y toda su tripulación, son tipos que lo han hecho querer al barco. Cada parte del barco es como que tiene un pedazo de historia, por ejemplo, si después vas a la mesa de navegación, están muchos de los premios y de las regatas que ha corrido, por ejemplo, este barco es uno de los que corrió, hay una regata que fue, por lo trágica, muy famosa, en Inglaterra en el año 79, la Fasnet, hubo una tormenta muy grande en el Mar del Norte, donde se perdieron muchos barcos y se murieron muchos tripulantes. Y este barco la corrió, llegó a puerto sin ningún problema, o sea, también es un barco realmente que te transmite mucha seguridad cuando estás a bordo, está todo sobredimensionado, nada que ver con un barco nuevo que pesa en esta misma eslogra, un tercio. Bueno, recién hablábamos que esta es una parte fundamental, un lugar preponderante, ¿no? Tener esto a cargo, ¿qué se siente? Y es como que cuando estás acá, sentís un poco parte de toda esa historia, aunque estés navegando por el Río de la Plata, y es como que un poquito es como si estuvieras en la Admin's Cup, un poquito, parte de toda esa historia que de alguna manera no te corresponde, pero que el barco la tiene. Pero a la vez sí, claro que la tiene el barco. Bueno, es un placer haber estado hablando con vos y disfrutar de esta belleza. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, en serio. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.